Hola y bienvenidos a todos de nuevo a mi canal. Soy Mónica Salvador y si no me conoces, pues trabajo la marca personal y los negocios online. Si alguna vez has pensado necesito estar en LinkedIn, pero no tengo ni idea de por dónde empezar, estás en el lugar correcto. Hoy te guiaré paso a paso para crear tu perfil de LinkedIn desde cero y configurarlo de una manera óptima desde el principio. Tener presencia en LinkedIn hoy en día no es una opción, es una necesidad, ya sea que estés buscando oportunidades laborales, establecer conexiones con tu industria o simplemente desea fortalecer tu marca personal. LinkedIn es la plataforma que te conectará con ese mundo profesional. Hace un par de años hice varios tutoriales de LinkedIn y ha llegado el momento de actualizarlos, así que haré una serie de vídeos para ir viendo cada parte de LinkedIn, pero hoy vamos a comenzar con la configuración básica, es decir, vamos a hablar de cómo realizar los ajustes y privacidad. Muchas veces nos olvidamos de esta parte y es tan importante como el resto. Y un detalle a tener en cuenta es que si tienes creada la cuenta de LinkedIn hace muchos años, pero no la has utilizado, ya has cambiado el email, es aquí donde puedes modificarlo. Esta es la típica pregunta que me hacen mis cursos. Vamos dentro de la plataforma. Bien, ya estamos aquí dentro en LinkedIn y vamos a crear una cuenta desde cero y vamos a añadirle una contraseña que pone de 8 caracteres como mínimo. Le voy a dar a aceptar y unirse. Ahora me pide mi nombre. Pero lo que vamos a ver es el inicio. También te puedes lograr directamente con tu cuenta de Gmail. Aquí me dice que me da la bienvenida y nos pide la ubicación. Tienen que poner el código postal, la ubicación de la zona y el país, por supuesto. Cargo más reciente. Esto lo podríamos rellenar más tarde. Si soy estudiante, simplemente le digo que soy estudiante o simplemente le digo social media manager. Tipo de empleo. Si me pide la empresa más reciente, si la empresa tuviera una cuenta de un perfil de empresa creado dentro de LinkedIn, aparecería aquí con el logo, entonces la podría seleccionar. Vamos a continuar. Y ahora me dice que me envía un código a Colossal para verificar el email. Es muy importante verificar el email para luego poder seguir con los trámites. Ahora me dice que estoy buscando empleo o tengo otras opciones. No, pero podría conseguir una oportunidad si es adecuada o no. No me interesa ninguna oportunidad laboral. Aquí decidimos o lo podemos cambiar más tarde. Vale. Voy a ponerlo así. Porque hoy lo que vamos a ver es el ajuste inicial. Entonces me dice que conecte con personas para enterarme de novedades, mantener contacto. En el momento lo voy a omitir. Porque mi consejo es que de entrada no empiecen a conectar con personas hasta que tenga el perfil totalmente preparado. Si no lo tienes preparado, es mejor primero dedicarle un tiempo para hacerlo bien y luego ya empiezas a conectar. Voy a saltar aquí porque esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. También esta es la parte para descargar en la aplicación. Tenerlo en el móvil. Me pide que siga a empresas. De momento sigue por lo menos a cinco de estas recomendaciones. Lo voy a dar a finalizar sin seguir a una empresa. El perfil está totalmente sin rellenar nada, en blanco. Pero hoy nos vamos a centrar en la parte de ajustes y privacidad. ¿Cómo vamos a ajustes y privacidad? Vamos aquí a yo, a la fotito que supuestamente vamos a tener, sale cuenta y vamos a ajustes y privacidad. Y aquí empezamos a configurar todo, paso por paso. Lo vamos a aceptar. Lo primero que vemos es el nombre, ubicación y sector. Ok, esta parte de información del perfil creo que es mejor que lo hagamos en el siguiente vídeo. Ok, visualización, si quiero modo oscuro o modo claro, lo que yo quiera. Idioma. Aquí añadimos el idioma nuestro por defecto, si es español o si es otro idioma. Idioma del contenido. Reproducir vídeos automáticamente. Si queremos que se reproduzcan los vídeos una vez vamos. Cuando estamos viendo contenido, si queremos que ese vídeo empiece a reproducirse automáticamente. Yo le voy a poner que no. Efectos de sonido. ¿Quieres que se reproduzcan efectos de sonido en determinadas acciones cuando usas líquido? Yo lo voy a desactivar. ¿Vale? Mostrar la foto de perfil. Esto es súper importante. Aquí elegimos a quién le pueda aparecer nuestra foto de perfil. Entonces, podemos elegir nadie. No lo recomiendo porque realmente estamos aquí para generar contactos. Solo tus contactos, que no pueden ver la foto de perfil, a no ser que tú aceptes que sean tus contactos, tu red o todos los miembros de LinkedIn. Tu red es todos los contactos y los contactos de tus contactos. En mi caso, yo tengo puestos todos los miembros de LinkedIn y yo lo dejaría así. Pero hay personas que prefieren ser más pudorosas con su intimidad y prefieren acotar un poco esto. Preferencias del feed. Selecciona la vista a la que prefieras. Publicaciones más relevantes, que es la recomendada, o más recientes, que va por orden cronológico. Yo la tengo por publicaciones más relevantes normalmente, pero la puedes cambiar para que vaya por orden cronológico. Eso ya es a tu gusto. Otros perfiles vistos. Dice mostrar módulo otros perfiles vistos en tu página de perfil. Yo lo quitaría, ¿vale? Para no dar pistas de los otros perfiles. Personas que has dejado de seguir. No has dejado de seguir a nadie. ¿Vale? Opciones de sincronización. Te permite sincronizar contactos con tu Google o Outlook de trabajo personal o contactos de teléfono. Yo no suelo sincronizarlo. No se los recomiendo. El calendario de Google o el calendario de teléfono. Suscripciones y pago. Aquí me permite realizar un periodo de prueba de la parte de suscripción de pago. También podemos desde aquí gestionar la cuenta. Bueno, aquí Microsoft, que son socios. Y configuración de Twitter, que no está conectado ahora mismo, pero podría conectarlo con mi cuenta de Twitter o X, más bien, ¿no? Que ahora se llama X. Y también puedo configurar la cuenta de Microsoft. Puedo pausar la cuenta si durante un tiempo no la quiero usar. O también puedo cerrar desde aquí la cuenta, que es lo que haré cuando finalice el video. Y ahora nos vamos a Inicio de sesión y seguridad. Aquí me sale la dirección de email que he verificado. Me ha pasado muchas veces que hay personas que se crearon el perfil hace años con una cuenta de Hotmail o de otra empresa que ya no existe. Y se las ven y se las desea para cambiar la dirección de email porque no saben que se cambia aquí, no en las opciones de contacto. Lo que tenemos que hacer es añadir otra dirección de correo electrónico. Una vez la añadamos, nos va a mandar un correo de verificación. Cuando ya esté verificada, podemos darle clic y seleccionarla como principal, como cuenta principal a la nueva cuenta de correo. Y entonces, una vez esté la nueva cuenta de correo como principal y verificada, podemos eliminar la antigua. El otro día, dando una mentoría a un cliente, me pasó que tenía una cuenta que ya no estaba operativa, que tenía de una empresa antigua y no sabía cómo cambiarla. Entonces, llevaba cinco años con una cuenta que no era operativa, el correo electrónico. Parece que no es importante, pero sí que es importante porque si estás vendiendo un servicio como vendía él, pues al final tienes que facilitar que la gente pueda comunicar contigo. Número de teléfono, sí les recomiendo que añada un número de teléfono y lo verifiquen para cualquier cosa, para establecer la contraseña o para acceder desde otro punto. Cambiar la contraseña, dónde tienes activa tu sesión, aquí te informan cuántas sesiones tienes activas y en qué dispositivos. Esto te sirve para ver si alguien te ha hackeado la cuenta. Dispositivos que recordan tu contraseño y la verificación en dos pasos. Eso es muy importante que lo activen para no sufrir problemas con robos de cuenta, que no hackean, lo que sea. Activen la verificación en dos pasos. Le damos aquí. Hacemos la configuración. No la voy a hacer porque esta es una cuenta que es creada para pruebas, pero sí que es muy importante que verifiquen en dos pasos. Muy bien, ya vamos avanzando, ahora vamos a visibilidad. En esta parte les voy a enseñar un truco para desviar sin ser visto. Vamos a ir a opciones de visualización del perfil. De momento sale mi nombre y mi titular. También pueden salir características del perfil privado, alguien de LinkedIn o modo privado totalmente. ¿Para qué usamos esto? Si yo, por ejemplo, quiero conectar con alguien y quiero ver un poco cómo está trabajando, o quiero ver su perfil, o quiero ver quiénes son sus contactos, pues me pongo en modo privado. Cuando marco aquí, ya nadie sabe que he entrado en su perfil. Estoy navegando en modo privado. También es verdad que yo tampoco puedo ver a nadie. Entonces, si estoy en modo privado, puedo expiar sin ser visto. Les recomiendo que lo hagan solo en determinadas ocasiones y que luego siempre vayan a la opción completa. Editar el perfil público. Vamos aquí. Configuración del perfil público. Aquí activamos la visibilidad pública o no. Por ejemplo, si alguien nos encuentra a través de Google, ¿qué queremos que salga? Pues yo pondría solamente titular y lo obligatorio y lo básico, ¿no? Entonces, por ejemplo, los detalles los quitaría. Las experiencias. Que no lo puedan ver personas desde fuera, ¿no? Que no han iniciado sesión en LinkedIn. Vamos para atrás. Aquí estamos en visibilidad del email. ¿Quién puede ver el email? Pues yo diría que los contactos del primero y segundo grado. Bajo mi punto de vista. Luego ya cada uno que haga lo que lo considere. A mí me han contactado muchas veces por LinkedIn y por email. Y siempre ha sido para proyectos que realmente me han interesado, ¿no? Permitir que el contacto exporte los emails. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de lo que tú quieras. Eso es una opción que tengamos en contacto. Y nos permite darle a exportar emails. Los que lo tienen autorizado, nos va a salir toda la información. Y los que no, pues nos saldrá el email. ¿Quién puede ver los miembros que sigue? Cualquiera de LinkedIn. Yo esto lo limitaría y podría que solo es visible para mí. ¿Quién puede ver tus apellidos? Pues yo diría que todo el mundo. Porque al final lo que me interesa es que me encuentren con mi nombre y apellidos. Descubrimiento de perfiles mediante el número de teléfono. ¿Quién puede encontrar tu perfil o conectar contigo si tiene tu número de teléfono? Yo diría que todos. Porque al final si alguien tiene mi número de teléfono es porque me interesa que lo tenga. Entonces no me importa que puedan llegar a mí y me puedan descubrir en LinkedIn. Visibilidad de tu actividad en LinkedIn. Gestionar tu estado. ¿Esto qué significa? ¿Quién puede ver que estás en línea mientras usas LinkedIn? Solo tus contactos. Nadie. Yo normalmente lo tengo en nadie. O todos los miembros de LinkedIn. Mi reconsejo es que lo pongan en nadie porque nadie le interesa saber si estoy en línea o no. Pero si quieren lo pueden poner en solo tus contactos. Comparte actualizaciones de perfil con tu red. Sí. Aquí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quieres que notifiquemos a tu red sobre los cambios más importantes de tu perfil? Por ejemplo. Si yo ahora mismo estoy completando mi perfil o haciendo cambios. Cada vez que hago un cambio va a notificar a mi red de que he hecho un cambio. Y a mí eso no me interesa. Entonces esto sí que les digo que lo desactiven. Y luego cuando quieran compartir algo específico como un cambio de trabajo. Un título que acaban de sacar o lo que quieran. Ya lo comparten directamente ustedes como una noticia. Pero no dejen que LinkedIn decida lo que compartir. En ese sentido sobre vuestro perfil. Entonces sí. Esto sí es muy importante que lo tengan desactivado. Notificar a tus contactos cuando aparezcas en las noticias. Yo normalmente lo tengo que sí. ¿Vale? Si alguien me nombra porque voy a dar una formación en algún sitio. No me importa que se notifique en el muro de que voy a dar una formación. Porque es algo profesional. Menciones y etiquetas. ¿Permitir que otros te mencionen o etiqueten con contenido publicado en LinkedIn? Yo lo tengo que sí. Pero ya lo dejo al gusto de cada uno. ¿Seguidores? ¿Quién puede seguirte? En este caso, es cuando eres creador de contenido. Puedes activar la parte de que te sigan. Como principal, en vez de que contacte contigo. Yo lo tengo activado así. Pero, como tú prefieras. ¿Y quién puede seguirte? Cualquier miembro de LinkedIn o solo tus contactos. Lo que tú decidas. Cuando pones cualquier miembro de LinkedIn, puedes activar el botón de seguir. Vale. Privacidad de datos. Podemos obtener una copia de nuestros datos. Gestionar las preferencias de las cookies. Podemos activar o desactivar las cookies que queremos. Por ejemplo, si yo quiero quitar la publicidad personalizada, la puedo quitar. Información sobre sueldos en LinkedIn. Esto lo quitamos. Historial de búsqueda. Si tenemos un historial de búsqueda, podemos borrar el historial de búsqueda. Información personal detallada. Si queremos añadir esta información, yo no la añadiría. Estudios socioeconómicos en lugar de trabajo. Podemos permitir que socios de terceros de confianza usen información sobre ti para estudios sociales, económicos y laborales. Yo normalmente lo desactivo. Invitaciones. ¿Quién puede contactarte? En esta parte vamos a ver quién puede contactarte. En mi caso, cualquiera de LinkedIn puede contactarme. O puedes añadir que solo personas que conocen tu email o aparecen en tu lista de contactos importados o solo personas que aparecen en tu lista de contactos importados. Yo tengo cualquiera de LinkedIn. Invitaciones de mi red. Entonces, permita a tus contactos que te envíen invitaciones a seguir a empresas u organizaciones. En este caso, sí que lo tengo activado para permitirlo, pero si no quieren recibir invitaciones, lo pueden desactivar sin problema. Mensajes. Permite que otros te envíen notificaciones de solicitud de mensajes. Por ejemplo, si te envían muchos mensajes patrocinados, los podemos quitar aquí. Si quieres quitarlos de mensajes de email, mensajes directos de miembros de LinkedIn, aunque no se ha descontacto, lo podemos quitar aquí. Podemos filtrar para que no nos lleguen tantos mensajes. Invitaciones para investigaciones en el mercado. Permitir que LinkedIn, Insosio y Tercero te inviten periódicamente a participar en encuestas. Lo voy a desactivar. Perfecto. Mensajes. Si tenemos un buzón prioritario o no. Vino si quieres que LinkedIn ordene tus mensajes por relevancia a una pestaña. Yo, en este caso, te diría, ¿no? Acuses de lectura y escritura. Sí, eliges si quieres activar en la cosa de lectura y en el indicador de escritura. Lo desactivo, yo normalmente. Sugerencias de mensaje. Permites que LinkedIn te muestre sugerencias de mensaje personalizadas. Esto puede estar divertido porque te ahorra un montón de tiempo. Recordadores sobre mensajes también. Si se te ha pasado contestar algún mensaje o lo que sea. Y detección automática de contenido dañino. Yo diría que sí, que esto lo tenemos que activar. Ahora llegamos al punto de preferencias de búsqueda de empleo. Te recomiendo que esto lo hagas cuando ya tengas el perfil completo y optimizado. Para ver la configuración de solicitudes. Comparte tu perfil cuando hagas clic en solicitar un empleo. Mostrar tu interés a los técnicos de selección. Que esto también lo podemos hacer en la configuración del perfil. Cuentas de candidatos almacenadas o personalizando tu experiencia laboral. En este caso esto lo podemos rellenar más tarde. Luego nos vamos a datos de publicidad. Esto es bastante sencillo. Es simplemente ir rellenando. No me voy a meter mucho más con esto porque si no el vídeo sería como muy largo. Pero aquí por ejemplo vemos los datos recopilados por Linkedin. Usar datos de contacto. Podemos quitarlo o ponerlo. Dependiendo de nuestras preferencias. Entonces aquí te pido que vayas quitando o añadiendo según tus preferencias en cuanto a la publicidad. Así como las notificaciones. Las notificaciones es muy importante que las ajustes. Por ejemplo yo he eliminado todos los correos electrónicos. Para que no me estén llegando los correos electrónicos cada vez que me aparezca a alguien que alguien comente algo. Que alguien ha publicado un empleo o alguien ha hecho lo que sea. Entonces he eliminado todas las notificaciones que recibo por correo electrónico. Y solamente cuando yo entro a Linkedin veo lo que a mí me interesa. Entonces hay mucha gente que se agobia al recibir mucha información. Y de hecho termina dándose de baja en Linkedin. Mi consejo es que esta parte la modifique. Para que recibas solamente las notificaciones que a ti te interesan. Y hasta aquí el recorrido por la configuración. Como verás hay mucho que ver y hay mucho que hacer. Y casi nadie se mete a realizar esta configuración inicial. Por lo que te recomiendo que le dediques un ratito. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así por favor suscríbete y dale a la campanita. O compártelo si quieres que pueda ayudar a otras personas. Te veo en los próximos tutoriales de Linkedin. No te los pierdas.